Las evas esas están allí Voy a tener que ir para allá para gozar Vaya, así me gusta Vaya, así me gusta Oye mami, si tú, te estoy hablando a ti Te ves pero bella Te he estado mirando desde que entré al sitio ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Parece que puede tirar unos pasos ahí Y tú y yo posiblemente podemos bailar ¿Cómo tú te llamas? Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Te podías ofrecer un trago Lo que tú quieras Sí mami, ven acá Que te voy a decir dos o tres cosas Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Tú viniste sola Y yo estoy solo aquí Esta música, ¿qué tú crees? Le da deseo de bailar Vaya, así me gusta Vaya, así me gusta Vaya, así me gusta Vaya, así me gusta Vaya, como tú bailas Los movimientos tuyos me inspiran Y tu elegancia Esta música, ¿qué tú crees? Le da deseo de bailar ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo Ahí Vaya Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Un pasito pa' allá Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá 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 así mi hijo, echa pa'lante pero allí, mira quien entró ahí, allá voy yo a decirle algo, a ver si me ponen atención aquí, ya que estoy solo, con permiso, Jupiki Pani, Jupiki Pani Jupiki Pani